¡Listo! ¡Listo! ¡Llora a Dios! ¡Amén! ¡Llora a Dios! ¡Amén! ¡A ver! ¡A ver! ¡Adelante! ¡El Señor les bendiga! ¡A ver! ¡El Señor les bendiga! ¡Muy buenas noches para todos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¿Quieren que van conectando? Bueno, aquí te va a decir, te la llamo. ¡Muy buenas noches! Porque allá está YouTube y aquí está Facebook. Estamos en vivo Estamos en vivo ahora Con Youtube Con Facebook Bueno la camarita esta la vamos a pregrabar Como siempre, esto es lo que aplicamos todo el tiempo Y ustedes saben que después la ponemos en Youtube La camarita Va a ser pregrabado Así es, muy buenas noches El Señor les continúa bendiciendo Nosotros estamos aquí Este jueves 14 de mayo De 2020 Para continuar Con lo que hemos venido compartiendo Pues ya De varios jueves atrás Preguntas y respuestas Estas preguntas y respuestas Las estamos haciendo Sobre el capítulo 13 Capítulo 13 De el libro de Apocalipsis Apocalipsis Yo soy ahora María Montalbán Y me encanta Pues compartir este espacio con ustedes ¿Y quién soy yo? Oscar Montalbán Yo creía que la doncea me iba a introducir Pero parece que no Mucho gusto Bueno, que Dios les bendiga a todos A todos Como siempre ¿Ok? Estamos hablando especialmente A todos Edisa Edisa Suárez Rivera Que Dios la bendiga Porque está bien Porque está bien Pues bendiga hermana Edisa Con gratulencia Fue yo en vez de Oh sí El cumpleaños de Edisa Es el cumpleaños de la doncea Que fue ayer El 13 de mayo De 2020 Bueno ya tenemos varios años De conocerla Pero apenas hasta esta semana Hoy en el día Prácticamente De nuestro cumpleaños Nos vinimos a esperar De que cumplimos En el mismo día También ¿Sabes cuándo está cumpliendo? No, eso no No tiene cuenta Es sin cuenta Sin cuenta No cuenta ¿Ok? Para que sepan Listo Bueno Quiero aprovechar También para Cada vez que Estaba en el Facebook Cada vez En Facebook Por sus oraciones Por sus elecciones Por sus buenos deseos Para mí En este cumpleaños Elizabeth Rueda Brand Dios la bendiga Hola Elizabeth Dios te bendiga Que es gusto Saludarte por aquí Muy bien Te bendecimos Por tu vida Gloria a Dios Vamos a orar entonces Para comenzar así Amén Padre que estás en el cielo Te bendecimos Y te damos gracias Gracias a Jesús Nuevamente Por esta oportunidad Señor Que nos permites A través de Facebook Y a través de YouTube Compartir El mensaje poderoso Amén Gracias Señor Por todos nuestros contactos Y las personas Que se estarán conectando En los próximos minutos Y los que después verán Esta transmisión Señor Le bendecimos En el nombre de Jesús Gracias por tu siervo Oscar Señor Y gracias por mi vida Señor Gracias por mi suegra También que está aquí Con nosotros La bendecimos Señor Sí Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Muy bien Listo Amén Gloria a Dios Entonces Vamos a continuar Bendiciones a Dorothy Agilud Palacio Castañeda Dios le bendiga a Dorothy Sigamos Gloria a Dios Entonces La vez pasada Estuvimos Hablando De la pregunta 1 Hasta la número 5 No sé Será Tú nos puedes hacer Un pequeño Bueno Lo que pasa es que Ya hicimos el resumen La vez pasada Acuérdense que El último El último jueves Tuvimos un resumen Respecto al capítulo 13 Y resumimos Comenzando Como el primer El primer versículo Y la primera pregunta Que tuvimos Dando un resumen Cómo está conectado Daniel El libro de Daniel Con Apocalipsis Vamos a entrar En las preguntas Que sería ya La que quedamos La última que hicimos Fue la pregunta número 5 Vamos a ir a la pregunta número 6 Son 12 en total Así que vamos a tener La pregunta 6 7 8 9 10 11 y 12 Ok Vamos a comenzar Con las 6 ahora Muy bien Entonces A los que deseen Mirar hacia atrás Y ver las preguntas Desde el comienzo Pueden ir entonces En YouTube O en Facebook Y ver estas preguntas A ver Pregunta número 6 Estamos Recuerden En el capítulo 13 De Apocalipsis Estamos hablando De la bestia Del anticristo De los santos De los santos Un Estoy parafraseando Estoy parafraseando Habitación También Vamos al libro de Daniel Vamos al libro de Daniel Vemos eso Capítulo 9 El anticristo El anticristo Vida a Cristo Estaba viendo que es un tiempo De los santos Y entonces Y entonces En el cual Todo Todo el libro de Apocalipsis Apocalipsis Es la semana 70 La última semana La semana de 7 años Es por eso que el Señor De Jesucristo Nos deja saber A todo creyente Que estemos velando Porque su venida Va a ser Como ladrón en la noche Porque después Cuando comience eso Se sabe Con forma de escritura Que va a haber 7 años Y al final De esos 7 años Nuestro Señor Viene Con poder y gloria Y a un caballo blanco Que lo vemos en Apocalipsis Capítulo 19 Hacer juicio Y justicia A liquidar O a destruir Al anticristo A destruir Al falso profeta Que es otro personaje Que vamos a ver aquí En el mismo capítulo 13 Y ahí comenzar El reino milenial Al final de esos 7 años Que vemos aquí ¿Verdad? Pero por eso que ahora Como iglesia Ahora estamos en ese espacio De que no sabemos Cuando va a venir La última semana Que es la semana 70 Cuando comience Todo lo que está en Apocalipsis Y es decir ¿Y en qué momento entonces Comenzaría Todo lo que está narrando El capítulo 13? Bueno El 13 Podemos decir Que está comenzando Como a la mitad De la semana A la mitad A la mitad De la semana Porque es el año Perdón Es el capítulo 13 Está describiendo Sobre la bestia Que es el anticristo Y después En el versículo 11 En el capítulo Habla de otra bestia Que hablamos Decimos referencia A esa otra bestia Que es el falso profeta Es el cordero Dos cachitos Pero que habla Pero que habla como dragón Este es el falso profeta En este sentido Así que los creyentes Son la iglesia La iglesia Es el tiempo De los gentiles Cuando este tiempo Se acabe Que el Señor habla Está en Romano Capítulo 11 Nuestro Señor Que el Señor Venga Como ladrón En la noche Especialmente Aquellos Que no están preparados Que están en el mundo Lucas capítulo 21 Jesucristo dice Que si uno comienza A emborracharse O si uno comienza A vivir la vida Y hasta tener Ansiedades Respecto a este mundo Dice Mira a ver Que ese día Los va a coger Así que ustedes Estén Estén esperando Y se van a quedar Para lo que viene El juicio Que Dios va a mandar Y lo que el anticristo Va a hacer Respecto a todo esto Bueno Por ejemplo El capítulo 24 Del libro de Mateo Sí Versículos 37 Hasta el 42 Ok Y eso ahí Está hablando También acerca De eso Que acabas de decir A ver A ver Los versículos dicen Cuando el hijo del hombre Regrese Serán como en los días De Noé En esos días Antes del diluvio La gente disfrutaba De banquetes Fiestas Y casamientos Hasta el momento En que Noé Entró En su barco La gente No Se daba cuenta De lo que iba a suceder Hasta que llegó El diluvio Y arrasó Con todos Así será Cuando venga El hijo del hombre Muy bien Lo explica todo ahí Ahí leíste Versículo 37 Al Versículo que 49 A 39 Ahí en Mateo 24 Ahí está hablándonos De cómo va a ser Cuando En otras palabras Ahora ocurra El rapto El rapto Como sabemos Es la doctrina Que conocemos En la Biblia Respecto a cuando Los creyentes Van a ser Llevados El Señor Va a llevarnos Para arriba Vamos a estar con Él Eso está en Primera de Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 A 18 Quiero leerlo Para que estemos familiarizados Con eso Yo sé que muchos Han leído esta parte Pero muchos otros No Para aquellos que no Ni lo han leído Ni lo conocen Es por eso que es Muy importante A nosotros leerlo En estos momentos Para que sepan Y conozcan Esas escrituras Específicamente Eso está en el Versículo 13 En adelante Dice En primera de Timoteo Perdón ¿Cuál es? Tessalonicenses Perdón Tessalonicenses Primera de Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Dice Y ahora amados hermanos Queremos que sepan Lo que sucederá Con los creyentes Que han muerto Escuchen esto Quienes están morando En el cielo Que es la pregunta Que estamos Respecto a Este versículo 6 Para que no se Entristezcan Como los que no Tienen esperanza Pues ya que creemos Que Jesús murió Y resucitó También creemos Que cuando Jesús Vuelva Dios traerá Junto con él A los creyentes Que hayan muerto Les decimos Lo siguiente De parte del Señor Nosotros los que Todavía estamos vivos Cuando el Señor Regrese No nos encontraremos Con él No nos encontraremos Con él Antes De los que ya Hayan muerto Pues el Señor mismo Descenderá del cielo Con un grito De mando Descenderá del cielo Con un grito De mando Con voz De arcángel Y con el llamado De trompeta De Dios Primero los creyentes Que hayan muerto Se levantarán De sus tumbas Luego Junto con ellos Nosotros Los que aún Sigamos vivos Sobre la tierra Seremos Arrebatados Ese es el rapto Seremos arrebatados En las nubes Para encontrarnos Con el Señor En el aire Entonces Estaremos Con el Señor Para siempre Así que Anímense Unos a otros Con estas palabras Cuando este evento Suceda Entonces Comenzará La séptima Semana La setenta No sé La setenta Semana La semana setenta La última semana De siete años Es cuando el anticristo Claro El anticristo Va a ser manifestado Y el va a comenzar Por los primeros Tres años y medio Como una persona Buena Supuestamente Haciendo tratados Dándole paz Al mundo Resolviendo muchos problemas La gente Lo va a aceptar Como un salvador Del mundo Los judíos Lo van a aceptar Como el mesías Porque les va a comenzar A hacer un Un trato con ellos Va a ser un Este Un pacto Para reconstruirles El templo Ya el templo Ya está construido Otra vez Ya anda andando Solamente viene ya Para darles ese pacto Y que ellos puedan Comenzar sus sacrificios Como lo hacían En los tiempos antiguos Ya acordémonos Que ese templo judío Está destruido Desde el año setenta Después de Cristo Estamos hablando ya De casi dos mil años Que fue destruido Porque el Señor Puso juicio Respecto a eso Y esa es una profecía Que está en el libro De Oseas También Respecto a eso Que está en Oseas El profeta Cuando habla de que Por muchos días El pueblo de Dios Estará Sin Turín Y Turín Sin sacrificio No podrán buscar a Dios En ese sentido Con el templo Ya porque el Señor Lo va a establecer De esa manera Y así es Que está pasando En estos tiempos Hasta que el Señor Venga Y se lleve a su gente Su gente Estamos hablando De la iglesia La iglesia Está compuesta De el creyente Sea gentil O judío Usualmente La iglesia Está compuesta Más de gentiles Que judíos Porque son muy pocos Un profeta muy pequeño De los judíos Que están conociendo A Jesucristo Como su Mesías Verdaderamente Y se hacen parte De lo que se llama La iglesia El cuerpo de Cristo Los creyentes Porque una vez Que ellos Que todos nosotros Seamos arrebatados Entonces Los judíos Que están aquí Van a tener que lidiar Con este personaje Malvado Que va a ser Bien mal Contra ellos Y ahí es donde Comienzan a desenvolverse Muchas cosas Que vemos aquí En el libro Apocalipsis Y en el capítulo 13 Que ahora estamos Viendo Otra cosa Quiero comentar Es que la gente O aquellos Que están en el cielo En Apocalipsis 7 Apocalipsis Capítulo 7 Nos deben entender Quienes son estos Y vamos a leerlo Capítulo 7 Y versículo 9 Al 14 Para que tengamos Un mejor entendimiento Quienes están en el cielo Ok Del 9 Al 14 Dice así Después de esto Vi una enorme multitud De todo pueblo Y toda nación Tribo y lengua Que eran tan numerosa Que nadie podía contarla Estaban de pie Delante del trono Delante del cordero Vestían túnicas blancas Y tenían en sus manos Ramas de palmeras Y gritaban con Gran estruendo ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesucristo Entró triunfante En un asco Y que la gente Tenía palmas Que vive el Rey Osana Al Hijo de David El Rey En el nombre Del Señor Entonces aquí dice La salvación Viene de nuestro Dios Que está sentado En el trono Y del cordero Versículo 11 Y todos los ángeles Estaban de pie Alrededor del trono Y alrededor de los ancianos Y de los cuatro seres vivientes También había unos seres vivientes Y se postraron Se postraron Rostro en tierra Delante del trono Y adoraron a Dios Cantando Amén La bendición Y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y el honor Y el poder Y la fuerza Pertenecen a nuestro Dios Por siempre Y para siempre Amén Ya Bueno hasta ahí Vamos a ver eso Oh otra cosa Dice entonces Entonces uno de los veinticuatro Ancianos me preguntó ¿Quiénes son estos Que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Aquí donde viene La explicación De quiénes son estos Ya Yo le contesté Tú eres quien lo sabe Señor Entonces él me dijo Estos son Los que murieron En la En la tribulación Han lavado Y blanqueado Sus ropas En la sangre Del cordero Cuando el ángel Explica O quien está cerca De él Explica De que estos son Los que han lavado Por la sangre Del cordero Y que han salido La tribulación O gran tribulación No se refiere A la tribulación O la gran tribulación De los siete años Está refiriendo A la tribulación Que han pasado Por todos estos siglos Del tiempo de la iglesia O del tiempo De los gentiles Nosotros sabemos Que hay muchos Cristianos Y creyentes Que han sufrido Por todo el tiempo De que comenzó La iglesia Han sido martirizados Desde el comenzó La iglesia Los primeros cristianos Que fueron martirizados En los tiempos De los emperadores romanos Después Durante los siglos Ha pasado lo mismo En los tiempos De la reforma Ha pasado lo mismo Y ahora en día En países que son comunistas Y persiguen A los creyentes O en países Que también Son intolerantes Al cristianismo Al cristianismo Como países Musulmanes Que son bien Estrictos Y que hasta Ponen Sentencias de muerte A todo aquel Que se convierte Al cristianismo Y han habido Muchos mártires Entonces Todos estos Creyentes Están en el cielo Con el Señor Alabando y glorificando El Señor Esta es la gran multitud Estos son A quienes Esta bestia Está blasfemando Y hablando en contra En el cielo Los que moran en el cielo Muy bien Es decir Entonces Recapitulando 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 Estamos hablando De un grupo Grande De cristianos En donde se unen Los cristianos Del rapto Y en donde Donde se unen Los que han sido Mártires O que han muerto Por causa Del evangelio Del evangelio Exactamente Así que esa gran multitud Son los creyentes Que es la iglesia En otras palabras La iglesia Los creyentes En el Señor Jesucristo Esa gran multitud Del cual De cual El anticristo Está blasfemando Y hablando En contra De los que están Allá en el cielo Este es el versículo 6 Que estamos ahorita En el capítulo 13 De Apocalipsis Ya Así que podemos ver eso Porque las escrituras Mismo nos dejan saber Respecto a eso Muy bien Listo Continuemos entonces Con la pregunta Número 7 ¿Quiénes son Los santos Del versículo 7? A los que la bestia Les hace la guerra Y los vence Ok Muy bien Otra vez Vamos al versículo 7 Para poder entender mejor Quienes son Versículo 7 Vamos a leerlo Capítulo 13 Versículo 7 De esta manera Además Se le permitió A la bestia Hacer guerra Contra el pueblo Santo de Dios Y conquistarlo Y se le dio Autoridad Para gobernar Sobre todo pueblo Y toda tribu Lengua y nación Ok Estos santos Que vemos aquí Que hace guerra El anticristo Contra ellos Y conquistarlos Vencerlos En otras palabras Matar a los santos Y también se le da Autoridad Para tener Soberanía Sobre toda la gente De la tierra De ese tiempo Estos santos Son en realidad Los judíos Los judíos De ese tiempo ¿Por qué? Porque Como hablamos ahorita Ya la iglesia Ha sido arrebatada Arrebatada El Señor En el rapto Se llevó a la iglesia A los creyentes En el Señor Ya no están aquí Ahora los que quedan aquí Son esos judíos Que creyeron Y aceptaron Al anticristo Como su mesías Como el falso Acordemos lo que el Señor Jesucristo nos habló Diciendo de que Él viene en el nombre Del Padre Y lo rechazan Dice Pero vendrá otro En su propio nombre Y él Lo va a recibir Ese otro Que en su propio nombre Es el mismo anticristo Entonces Aquí los judíos Del tiempo Que quedaron En ese tiempo Ahora se convierten En los santos ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué? Porque ellos Primeramente van a buscar Las cosas correctas De Dios Pero Va a ser un poco Muy tarde Así que van a tener Ahora que pasar Por un tiempo Malo De tribulación En la tierra Van a comenzar A buscarle a Dios De verdad En sus corazones Pero van a tener Que pasar por este Tiempo malo Que va a ser Ahora También como sabemos Esto está Conectado Con Daniel Daniel por ejemplo Capítulo 7 En el Antiguo Testamento Déjame ir ahí Solamente para leerle Para que Tengamos Tengamos Un mejor Entendimiento De por qué Estos santos Quienes son estos santos No son No es la iglesia Los santos aquí No son la iglesia La iglesia Ya es levantada Es arrebatada Ya de esta tierra Así que ahora aquí Quienes quedan Son La gente Inconversa La gente del mundo Que también Muchos de ahí Se van a convertir Cuando crean El evangelio Pero va a ser A cortacabezas En otras palabras Van a ser martirizados Por creer en el evangelio Como lo están haciendo Ahora muchos cristianos Que viven en lugares Donde no toleran El cristianismo Daniel capítulo 7 Me puede leer ahí Versículo 18 Por favor 7, 18 Ya que usted Le encontró primero Sí, muy bien Mira 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 para acá Sí Ok Ponga la Biblia Más para este lado Para que usted pueda Ver Exactamente Ok Daniel capítulo 7 Versículo 18 18 Dice así Pero al final El reino Será entregado Al pueblo santo Del altísimo Y los santos Gobernarán Por siempre Y para siempre Muy bien Esos santos Que está hablando Aquí Dios le está revelando Por medio de la visión A Daniel Que estos santos Van a ser El pueblo de Dios O el pueblo Que está hablando El pueblo de Daniel Vea ahora Al versículo En ese mismo capítulo Vaya ahora Versículo 21 22 23 Lea esos versículos El 21 Dice Perdón 21 Sí Mientras miraba Ese cuerno Hacía guerra Contra el pueblo Santo de Dios Y lo vencía Que acabamos de leer Ahora de Apocalipsis Que también Peleó contra los santos Y los conquistó Bueno A esto es lo que Se está cumpliendo Lo que Daniel Capítulo 7 Versículo 21 Está diciendo Siga ahí El 22 Hasta que vino El anciano El altísimo Y emitió un juicio A favor De su pueblo santo Ok A favor de su pueblo santo Acordémonos que Aquí Este es un vistazo Del futuro De la última semana Semana 70 De aquí de Daniel Este es el capítulo 7 Que estamos leyendo En el capítulo 9 Es donde nos Están delineando Completamente Esa última semana Y las 70 semanas De años Que se está hablando aquí Ok Siga Entonces llegó El tiempo Para que los santos Tomaran posesión Del reino Muy bien Llegó el tiempo Para que tomaran posesión Esto es al final De los 7 años De la semana 70 Porque ahí entra ya Al milenio El milenio Los judíos van a Poder Y va a ser remanente Solamente Que pasaron a tribulación El remanente De los judíos Van a estar En el milenio Como cabeza Y no como cola Como lo ha dicho En Deuteronomio Ya Dios lo había dicho Respecto a ese pueblo Judío De que iban a ser Cabeza y no cola Siempre Claro que había Condiciones en la ley Respecto a ellos De ser a Dios Pero ahora vemos Como el Señor Está estableciendo esto Con ellos Porque ahora Ellos van a arrepentir Al final de esos 7 años Y van a aceptar a Cristo Cuando Él venga En su corazón Porque ninguna persona Puede verdaderamente Ser salvo O entrar al milenio O tener vida eterna A menos que no conozca A Jesucristo Como el Señor El Salvador Y en ese último tiempo Los judíos que quedan En el remanente Van a arrepentirse Y van a entregar su vida A Jesucristo Y ahí el Señor Y ahí el Señor Los va a sanar Cuando ellos se arrepientan Y entreguen en su vida A Cristo Siga ahí leyendo El otro versículo Que es el 23 Versículo 23 Después me dijo Esta cuarta bestia Es la cuarta potencia mundial Que gobernará la tierra Será diferente A todas las demás Devorará al mundo entero Pisoteando y aplastando Todo lo que encuentre a su paso Bueno, ese versículo Habla respecto A que es la cuarta bestia De la visión Que vio Daniel Que es el imperio romano Claro Y sabemos que ahora En este tiempo futuro De Apocalipsis Se está hablando De que es el imperio romano Revivido Un imperio romano revivido En el cual El anticristo reina En todo esto Ahora léame El versículo 25 Estamos leyendo Perdón Leímos el versículo 25 De Daniel Capítulo 7 Y allí podemos ver Otra vez De que él va A hacer todas estas cosas El anticristo Porque esto está hablando El anticristo Este que está hablando Aquí de Daniel Y él va a tratar De cambiar los tiempos En los tiempos Estamos hablando Que él va a tratar De cambiar las leyes De los tiempos De los judíos En aquel tiempo ¿Por qué? Porque acuérdense Que él va a reconstruir El templo Él va a dar O puede ser que el templo Estara reconstruido ya Y él le va a permitir Porque él va a hacer Gobernar sobre todo La tierra En aquel tiempo Soberanamente Y él va a ser como Cierta persona Bien Bien este Buena Nice Como dice en inglés Hacia los judíos 70 Que va a ser al fin Porque ahí es donde Va a sacar las garras Completamente De quien es él El anticristo De quien es verdaderamente Y es lo que estamos viendo Ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis Estamos viendo Ese tres años y medio Bueno Vengan para acá Para que pueda verse Bien Listo Ok Así que Ya podemos ver La pregunta Respecto A esta segunda pregunta Que vemos Que son los judíos Los santos De ese tiempo Del Apocalipsis Listo Próximo Tal vez yo quisiera Como también Agregar un poco más Ok mi niña Y es Hágase una para acá Para aquí Y es como Que a través de su palabra El Señor Nos está Hablando a todos Acerca de De estos tiempos Que estamos viviendo Para que nosotros Como que Abramos los ojos Y nos demos cuenta De la importancia Que es Buscar al Señor Y el que esté dormido Se despierte Exactamente Un sueño espiritual Que nos levantemos De esos sueños espirituales Que nos levantemos De esos sueños espirituales Entonces Que los que estén Más o menos Como O descarriados O que estén Desanimados Que por favor Nuevamente Vuelvan A buscar las cosas Del Señor Si Porque el Señor Quiere la salvación Para todos Aquellos que lo buscan Pero aquellos Que no quieren nada Como Él Aún lo poco Que tienen Se le quitará Se le dará más Aquel que tiene Mateo También capítulo 13 El Señor dice Que aquel que tiene Se le dará más Aquel que no tiene Aún lo poco que tiene Se le quitará Se le dará A aquel que tiene más Está hablando De la disposición Y de querer buscar a Dios Amén Entonces Busquemos al Señor Porque en realidad Vienen tiempos Supremamente difíciles Y demasiado complejos Ya lo estamos Escuchando Lo estamos viendo A través de Pues de toda esta Pandemia Y todo lo que va Pues A pasar Después de esto Cierto Estamos hablando De que los negocios Para reabrir Van a tener Que llevar Ir por unas regulaciones Las personas Que deseen viajar También ahora Van a tener que Cumplir ciertos requisitos Es decir Ya no solamente Por ejemplo Nosotros Que recientemente Viajamos A Panamá Y solamente Con nuestro pasaporte Nosotros fuimos allá Ahora no Después de la pandemia Muchas otras cosas Van a cambiar Para la gente Que quiera viajar Y si tú no cumples Con esas regulaciones Pues no lo vas A poder hacer Están Se está hablando También de una vacuna Pues obligatoria Y cosas así Y cosas así Por el estilo Así que Es mejor Que nosotros Busquemos al Señor Nos acerquemos A Él Y arreglemos Todos nuestros asuntos Para irnos Con el Señor Antes De que empiecen A ocurrir Todas estas cosas En donde ya Vaya a ser Demasiado tarde La salvación De nuestras vidas Y de nuestras almas Sí Porque cuando El Señor Venga Y lo haya A muchos Que están Durmiendo espiritualmente Que están en el mundo Con los cuidados Del mundo Y no en las cosas Del Señor Van a tener que pasar Por el tiempo De la tribulación Con el anticristo Y van a tener que Coger la marca Que es lo que vamos a ver En las preguntas Que seguimos En este capítulo Así que Este es en alerta Y el Señor Jesucristo Dice Pelada Pelada El anticristo Va a venir también Para arreglar Muchas cosas A nivel de los gobiernos Ahora que los gobiernos No logran Ponerse de acuerdo Que el uno dice una cosa Que el otro dice la otra Aún por ejemplo En este país Hay muchas Se contradicen Pues el presidente Con respecto A sus asesores Y Pues los asesores Que le han venido A él Como ayudando En esta parte Sea este presidente Sea otro presidente De otro lugar Y todo Están en confusión Están tratando De arreglar las cosas Pero bueno Llegan hasta donde llegan Pero el anticristo Va a traer soluciones A todo Este sí que va a traer soluciones Y lo van a aceptar Por eso que el mundo Lo va a aceptar Por eso mismo Porque la palabra de Dios Lo describe Como un hombre Estratégico Como un hombre De elocuencia Como un hombre Que sabe Descifrar misterios Enigmas Es un hombre Que la gente Lo va a admirar Tremendamente No es como ningún otro hombre Va a ser tremendo Por eso que la gente Va a creer Que este es el salvador Del mundo Y es por eso Que los judíos Están van a creer Que este es el mesías Porque les va a dar A ellos Cierta Puede decir El favoritismo A ellos Para tener su templo Y para comenzar Los sacrificios Y comenzar Otra vez A hacer su religión Como lo hacían En la antigüedad Anticristo Va a traer Una falsa paz Porque ya sabemos Que no hay paz Sino solamente A través De nuestro Señor Jesús Solo Jesús Solamente Jesús Tiene una verdadera paz La paz que va a traer El anticristo Va a ser Una falsa paz Una falsa paz Superficial Superficial Así es Listo Sigamos con la próxima pregunta Pregunta número 8 ¿Quiénes son los Que no tienen Su nombre Escrito En el libro De la vida? Eso está en el versículo 8 Versículo 8 Versículo 8 Dice En Apocalipsis 13 Dice Este Y adoraron A la bestia A todos los que Pertenecen a este mundo Aquellos cuyos nombres No estaban escritos En el libro de la vida Que pertenece al Cordero Que fue sacrificado Antes De la creación Del mundo Bueno El mismo versículo Nos contesta La pregunta De quienes son estos Que no están escritos En el libro de Cordero En otras palabras Los que pertenecen A este mundo Son Las personas Que no están Escritos En el libro De la vida Ese libro de la vida Es el libro del Cordero Ya Entonces El que viene a conocer El que viene a conocer a Cristo Como el Señor de Salvador El que cree en Él Por lo que Jesús hizo En la cruz Derramando su sangre Entregando su vida Para el pecador Y ese pecador Se arrepiente Y busca a Cristo Su nombre Está escrito Ahora en el libro De Cordero Que es el libro de la vida Ya Y entonces La gente que es del mundo El nombre de esa persona No está Va a estar en los libros Que van a ser abiertos Después de las obras Que han hecho Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Al 5 Que es lo que nos dice Ahí Santiago Vamos a verlo ahora mismo Déjeme buscar Santiago Ya Para Capítulo Capítulo 4 Versículo 4 Versículo 4 Y 5 Esos dos versículos A ver Usted lo coge primero Léame Ya lo tengo Santiago capítulo 4 4, 4, 5 Léame 4 4 Ahí está Dice Adúlteros No se dan cuenta De que la amistad Con el mundo Los convierte En enemigos de Dios Lo repito Si alguien quiere ser Amigo del mundo Se hace enemigo De Dios El 5 ¿Acaso piensan Que las escrituras Que las escrituras No significan nada? Ellas dicen Que Dios Desea Fervientemente Que el espíritu Que puso Dentro de nosotros Le sea fiel Muy bien Ahí nos deja saber Que las personas Del mundo Son las que no Están escritos En el libro De la vida Y aquellos Que son amigos De este mundo Cuando hablan del mundo Se está hablando Del sistema Pecaminoso Que hay en este mundo Acordémonos Que hay varias maneras De que la Biblia Habla sobre el mundo Están en el mundo Son las personas Como en Juan 3.16 Que dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Está hablando De las personas Que viven en el mundo Ahí se está refiriendo Al contexto De las personas Que viven en el mundo Para los seres humanos Dios amó Para que nadie se pierda Más puedan ser salvos Por medio de Cristo Jesús Pero aquí ahora Cuando habla del mundo Está hablando Del sistema Pecaminoso Que hay en este mundo En el cual El anticristo reina El Dios de este mundo Que es Satanás Está reinando Y controlando Las mentes De las personas Ok Otra escritura Que quiero compartir ahí Es primera de Juan Capítulo 2 Perdón Y este término Adúlteros Se está refiriendo A un adulterio Espiritual Espiritual Exactamente Está hablando Adúlteros Está diciendo A la gente Que le gusta Tener amistad Con el mundo Es una cosa espiritual En el antiguo testamento El pueblo de Israel Adulterado espiritualmente Contra Dios ¿Por qué? Porque comenzaban a adorar Ídolos Dioses Que no eran nada Que eran Estatuas O que eran Palos O que eran Otra clase De cosas De yeso O lo que sea Entonces Los hacían dioses Y no eran nada Y estaban dejando Al Dios verdadero Eso es lo que pasaba En la antigüedad Con Israel Y estaban adulterando Espiritualmente En ese sentido El pueblo de Dios Que eran los judíos En el antiguo testamento Ellos estaban casados Con su Hacedor Con quien los amaba Verdaderamente Como una esposa A un esposo El esposo Era Dios Poderoso Yahweh En el antiguo testamento Ahora Vemos aquí En este sentido Espiritual Lo mismo Con Santiago Hablando De los Del mundo Que son los adulteros Porque Ellos están Con el mundo Están casados Al mundo Con la corriente Y con el sistema Pecaminoso Que hay en este mundo Ya en ese sentido Otra parte Que yo quería Hablar Citar Es Primera de Juan Como dije Perdón de donde está aquí Primera de Juan Capítulo 2 Para que entendamos mejor Lo que dice aquí La palabra de Dios Porque Primera de Juan Puede buscarla mi niña Que usted es más rápida Buscando La doncea es más rápida Buscando La cita bíblica Pero bueno Primera de Juan Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo Déjame El versículo Del 15 17 Esos 3 versículos 15, 16 17 Déjame esos 3 versículos 2, 15 Listo No amen A este mundo Ni las cosas Que les ofrece Así es Porque cuando aman Al mundo No tienen el amor Del Padre En ustedes Pues el mundo Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico Un deseo Insaciable Por todo Lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Nada de eso Proviene del Padre Sino que viene Del mundo El 17 Y este mundo Se acaba Junto con Todo lo que La gente Tanto desea Pero el que hace Lo que a Dios Le agrada Vivirá para siempre Amén Gloria a Dios Lo que hace Lo que a Dios Le agrada Vivirá para siempre Si ustedes están viviendo Para este mundo Y hacerles cosas De este mundo Y conseguir cosas Terrenales Y la Ocupiscencia De los ojos Y también El orgullo De la vida Que habla aquí Sobre lo que hay En el mundo Entonces Es solamente Perdición Y No tendrán Verdaderamente El bozo Verdadero Que es eterno En Cristo Jesús Habla aquí Del orgullo De nuestros logros Y posesiones Todo lo material Exactamente Está hablando también Del orgullo De lo mismo De exaltarse En las cosas Es decir Hablar de habilidades De talentos De lo que yo Por mis propias fuerzas Mucha gente Sabe que dicen No es por mis fuerzas Que yo he hecho Eso Es por mis esfuerzos Mis sacrificios Que yo he hecho Yo fui a la escuela Y pude terminar Mi bachillerato Hice mi master Porque me sacrifé Y sudé Y fui yo En realidad Fue Dios Que le ayudó A poder llevar Las cosas que tiene Porque si le cae Una enfermedad O algo No pudieran hacer Lo que hubieran hecho Se acabó todo Es Dios Que nos da la fortaleza Para hacer lo que nosotros Podemos hacer Y después Cuando lleguemos a eso ¿Cómo lo vamos a usar? Lo estamos usando Para la logra del Señor Lo usamos para nosotros mismos ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que dice la palabra de Dios Nos está haciendo Que lo ocupamos Para nuestro propio orgullo Ese problema del ser Y es el problema también De la persona Que no está Regenerada Sino que está Degenerada En este mundo Sí, perdón Y aquí Por ejemplo Entra muy bien Por ejemplo El ejemplo De la declaración Que vimos Hace como 15 días O un mes Del gobernador De Nueva York ¿Qué digo? Pues como Nueva York Se convirtió Como en el epicentro De la epidemia Aquí en Estados Unidos De la pandemia De la pandemia De la pandemia Sí El epicentro de la pandemia Aquí en Estados Unidos Entonces el gobernador En su rueda de prensa Salió diciendo Bueno, miren La curva de contagio Ha bajado Pero no piensen ustedes Que eso lo hizo El destino O la fe O lo hizo Dios Eso lo hicimos Nosotros Pobrecito Qué ignorante Dejanos saber De que Sabe Nosotros como seres humanos Somos nada No podemos hacer nada Porque nosotros Estamos aquí Y como dice la palabra De Dios Somos como un sopro Que sale Y desaparece O como la flor Que es bonita Por un día El siguiente día Está marchita Y se acaba Esa es la vida Del ser humano Pero Dios Y como dice aquí La palabra de Dios El que hace Lo que le agrada A Dios Vivirá para siempre Gloria a Dios Así que las personas Que hablan así Es que Están perdidos todavía Necesitan conocer a Dios En sus vidas O si quieren Ser salvos Muy bien Sigamos Sigamos Pregunta número 9 ¿A qué pueblo de Dios Se refiere En versículo 10 Que tiene que soportar La persecución Con paciencia Y permanecer fiel Ok Vamos a otra Versículo 10 De Apocalipsis capítulo 13 Vamos para allá Oh no Se me perdió ya El capítulo 13 Apocalipsis Búsquenlo por favor Mi niña Si yo lo tengo Muy bien Leame El versículo 13 No 10 10 Leame por favor Si El versículo 10 Y la pregunta es Y la pregunta es Oh Que va a soportar La Si Oh bueno Aquí falta Ajá Ahí está Falta Deja todo completo El versículo 10 Dice Esto significa Esto significa Que el pueblo de Dios Tiene que soportar La persecución Con paciencia Y permanecer fiel Ok Muy bien En este versículo Como hemos hablado Como es el tiempo De la séptima Digo diciendo séptima Es la setenta semana La semana setenta Está hablando Como hablamos anteriormente De los judíos De ese tiempo Ellos son el pueblo de Dios Ahora Ellos son los que están pasando Por la gran tribulación Ellos son los que están pasando Por todas estas cosas malas Que están Que Sabe Que están ocurriendo Así que ellos necesitan Esta Soportar persecución Y con paciencia Permanecer fiel Hasta el fin ¿Por qué? Porque sabemos de que Los que No permanecerán Y los que no permanezcan fiel Van a perecer Pero los que Permanezcan fiel Aunque mueran Tendrán vida Y vida eterna Los que no permanezcan fiel Al Señor Y se desvíen Y vayan para el mundo Otra vez Por causa de persecución Van a vivir Por un poco tiempo Un tiempo corto Pero van a perecer Para siempre Ya Van a perecer para siempre Así que Por eso que La palabra de Dios Nos está dando a entender Que nos mantengamos Firmen Bueno Está dándole a entender A esa gente De ese tiempo Ya que se mantenga firme Y otra cosa que dice Todo el que está destinado A cárcel La cárcel será llevado Y todo el que está destinado A morir a espada Morirá a filo de espada Yo sé que En la reina Valera dice El que mata a espada También a espada Va a ser muerto En otras palabras A todas las personas Que tengan la mentalidad Todavía De tratar de salvar su vida De tratar de Hacer todo lo que puedan hacer Para poder sobrevivir En ese tiempo Van a perder su alma ¿Qué es lo que Nuestro Señor Jesucristo dice? Dice de que Este El que quiera ganar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa mía De evangelio La ganará ¿Ganará qué? Ganará vida eterna Amén Tremendamente Y aquí también podemos Pues como Entrar un poquito Precisamente a eso Miren Esto apenas es un preview De lo que será ¿Qué es un preview? Un preview Es como Como el comienzo Como una pequeña parte Como Sí Un inicio ¿Qué es un preview? Un inicio Un inicio de algo Un preview En inglés Sino que Bueno yo estoy Hago previsto Yo estoy como Usando esa palabra En inglés Pero es como Un pequeño comienzo Un inicio Y Es decir En otras palabras Estamos Aquí Por un corto tiempo Experimentando todo esto Pero después Que nosotros Nos pasamos De aquí Ahí comenzará Entonces La vida eterna Y esto ya será Por siempre Y para siempre Entonces Es preferible Que nosotros Aquí Decidamos Vivir para Dios Y no le demos Gusto a nuestra carne Ni a nuestras pasiones Ni a nuestros deseos Y nos sacrifiquemos Por un tiempito Sí Y alcancemos La vida eterna Y no que nosotros Nos quedemos aquí Y que Nos perdamos Y para siempre Estemos separados De Dios Esa es otra cosa Esa es otro punto Que vamos a poder ver ahora En esta segunda parte De este capítulo Que bueno Yo creo que no vamos a tener Mucho tiempo Porque nos faltan Como unos 5 o 7 minutos Para ya concluir Nuestro estudio de ahora Y es la segunda parte Sobre el falso profeta Y lo que viene Respecto a la marca Que va a ser Obligatoria Para todos aquellos Que quieran seguir Viviendo En este mundo En ese tiempo Ya para aquel tiempo Que va a ser Y es de que Los que cojan la marca Van a poder disfrutar Por un corto tiempo Vamos a decir 3 años y medio Que está el anticristo reinando Pero después Van a perecer Para siempre Y por siempre En el lago de fuego Pero aquellos que mueran Por no coger la marca Y por seguir a Dios Y por mantenerse fiel al Señor Como dice Mantenerse fiel aquí Van a vivir Aunque mueran Al momento Martirizados O tal vez decapitados Por causa De testimonio De la palabra del Señor Van a tener vida eterna Después Porque eso que vemos Después Es uno de los sellos Que se abren Anteriormente En un capítulo De Epocalipsis Yo creo que es El capítulo 5 Cuando se comienzan A abrir los sellos Y uno de esos sellos Que se abre Yo creo que es El tercero o cuarto Tengo que otra vez Entrar ahí Para estar seguro De todos modos Cuando se abre ese sello Vemos Todos los mártires O los que han sido Martirizados En ese tiempo De la tribulación Y que han sido Decapitados Que sus cabezas Han sido apartadas De su cuerpo Por causa De seguir al Señor De seguir a Cristo Y eso Están esperando ahí Para que se le haga justicia Y el Señor dice Esperad un momento más Hasta que otros hermanos suyos Se junten Y ya se acabe esto Y entonces El Señor Traerá justicia Que eso va a ser Al final de los siete años Así que Es mejor Tener vida Con Cristo Una vida nueva En Cristo Jesús A que Disfrutar Por un poco tiempo Ya Las cosas de este mundo Que van para la perdición Y eso es lo que está pasando En este tiempo De la última semana De Apocalipsis ¿Podemos ir a una pregunta más? ¿Verdad? Si tenemos tiempo Sí Una pregunta más Vamos a hacer una La última pregunta Para poder concluir Con otro estudio Vamos a irnos Con esta otra pregunta Entremos entonces En la pregunta número 10 Y está basada En el versículo 11 11 Esta pregunta Nos habla De una segunda bestia También con autoridad Igual que la primera Y que pide Y esta segunda bestia Pide Que se adore A la primera bestia Ok Entonces ¿Cuál es la pregunta? Ok ¿Por qué la segunda bestia Pide que adoren A la primera? ¿Por qué la segunda bestia Pide que adoren A la primera bestia? Como sabemos Los versículos 1 al 10 Apocalipsis 13 Está hablando De la bestia La primera bestia Es el anticristo Que estamos Hablando sobre él Respecto a eso Ahora La segunda bestia Que vemos aquí Que en el versículo 11 Es la visión Que está viendo Juan En Patmos Esta segunda bestia No es el anticristo Pero esta segunda bestia Que es un cordero Con dos cachitos Y tiene voz de dragón Es el falso profeta Y este falso profeta Lo que está pasando Es que Dios permitió Que se llevara a cabo De esta manera Para su plan de salvación De que ahora Esta segunda bestia Que es el falso profeta Haga que la gente Adoren al anticristo Ya porque Es como que La segunda bestia Hace un papel Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Si como que Si fuera el Espíritu Santo Porque acordémonos Que aquí El diablo En la Trinidad satánica Acordémonos Que es una Falsa Trinidad Trinidad En la Trinidad satánica Que vemos aquí Esta Trinidad satánica Está tratando de imitar A la divina A la divina A la divina Trinidad de Dios De esa manera De esa manera Ya porque Satanás El dragón Le está dando Autoridad A la bestia Eso lo leímos Lo acabamos de leer En los primeros versículos Aquí de Castelo 13 Y ahora vemos A esta otra bestia Que está Haciendo de que La gente Adoren A la primera bestia Entonces está haciendo El papel Del Espíritu Santo Este falso profeta Están haciendo Están tratando De imitar La santidad del Señor Pero ellos están haciendo Una perversidad De todo esto Es por eso que hay Blasfemias En la boca de ellos Y en la boca Del anticristo Contra Dios En todo esto La herejía Así que están Están tratando De copiar a Dios En este sentido Y claro Que ellos van a ser Completamente aniquilados El Señor mismo Los va a aniquilar Pero en su plan Él está permitiendo Todo esto Para llevar a cabo La salvación De su pueblo En todo esto Para que la gente Busque de Dios De corazón Porque El tiempo Está cerca Y ya su tiempo Está delineado Delante del Señor Es por eso que tenemos Las escrituras aquí Para conocer Dios nos ha dado Estas escrituras Para que conozcamos Los tiempos Dado entendimiento De sabiduría Por medio del Espíritu Santo Para conocer bien Y ser sabios Respecto a eso Hoy en día Se han levantado Muchos falsos profetas Y muchos falsos maestros El otro día Estábamos viendo Uno en Youtube Que dice Ayer mismo Ayer mismo Que en mayo 17 Va a pasar algo Entre Japón Y Estados Unidos Y este personaje Después que lo asegura Después está diciendo Que puede ser Que pase en lo espiritual O en lo físico Y si pasa No pasa en lo físico Pase en lo espiritual Después comienza a decir Que no lo acusen a él De que él es falso Cuando en realidad Él es falso Tratando de hacer Y poniendo fechas Y todo eso Y después se toma Un buen tiempo De amenazar Y hasta Insultar a las personas Que están de acuerdo Con lo que él dice Y después se toma Otro tiempo Para hablar Sobre el dinero Que tienen que dar a él Así que vemos Que son falsos Y lo tremendo De esto Es que la gente La escucha a esa gente Veo ahí Que hay como No sé cuántos Que lo han visto Como 55 mil Y que tienen Seguidores No, que lo han visto Y seguidores Tienen como 95 mil Y no sé Gente Tienen como son De oír Sobre estas clases Falsos profetas Y falsos maestros Ya que están diciendo Cosas completamente Fuera de la palabra de Dios Y que ellos mismos Quieren enriquecerse Y manipular a las personas A la gente Es importante Que conozcamos La verdad en Cristo Jesús Para no ser manipulados Ni ser fácilmente Engañados Por falsos maestros Y falsos profetas Que están saliendo Hay muchos otros Hoy ¿Cuándo fue? Sí, hoy Vi a una muchacha También Que ahora está dando Profecías Que vio un sueño Que es lo que está pasando Y el juicio viene Están saliendo mucha gente Con sus visiones Y sus sueños Que en realidad Están desviados De la palabra de Dios Hablando cosas sin sentido Sí, porque no se No se está alineando Con la palabra de Dios Ya Y es como que Están agregando más Revelaciones A la palabra de Dios Hay muchos otros Que están otra vez Teniendo sueños Y visiones Y no van con la palabra de Dios Es importante Que todo lo alineemos A la palabra del Señor Los sueños Las visiones que vemos Están en la palabra de Dios O si alguien dice Que tiene un sueño Una visión Hay que estar bien 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 Atentos Y también tener Discernimiento Respecto a lo que se dice Inmediatamente Cuando están hablando Estos sueños Y visiones Es mejor Verlos Oírlos Con el oído crítico El oído crítico Es Como hablamos la vez pasada De tener discernimiento Evaluar todo Para evaluar todo No creerlo así Por así Ya La palabra de Dios El Espíritu Santo Es que nos guía todo eso No hay que agregarle La misma palabra No hay que agregarle A estas A las profecías De este libro Y el que le agrega Pues el Señor Le va a agregar A plagas A esa persona Hay que tener cuidado En todo esto Ya Y yo sé que Hay mucha gente Que Como pentecostales Creen en las visiones Y los sueños Muy bien Pero que todo sea Conforme a la palabra De Dios El problema es que Muchos pentecostales Se han desviado Completamente De la palabra de Dios Respecto a creer Sueños que el hermano Dijo O que la hermana Dijo Y todo eso Y que no van bien Con la palabra de Dios Y todo porque suena bien Ya no es que suene bien Que sea bonito O que Dice la Biblia Que hay un juicio Entonces ahora Yo vi esta visión Que este juicio Viene contra este país Y contra esta cosa Y ponen fechas Y ponen nombres No La palabra de Dios No nos guía Para hacer eso Sino que Viamos Y entendamos Conforme el Espíritu Santo Nos de revelación De su palabra Aquí mismito En su palabra No de un sueño O una visión Que hemos visto Sino de su palabra Y todo esto Importante Tener sabiduría en esto Y no ser engañado Por falsos maestros Y falsos profetas Acordémonos que Ya el apóstol nos dijo Pedro Dijo en 2 Pedro Capítulo 3 Que vendrán Falsos maestros Y falsos profetas Así como lo hubo Falsos profetas En la antigüedad Como el pueblo de Dios Dice Y estos Introducirán Herejías Destructoras Todo está en 2 Pedro Capítulo 2 Capítulo 3 Vean todo eso No podemos llegar a concluir Las otras preguntas Que tenemos Porque estamos comenzando Ahora con la segunda parte De capítulo 13 Yo sé que Se nos ha hecho un poco Largo Estudiar el capítulo 13 Pero queremos hacer De una manera Que entendamos bien Lo que dice la palabra de Dios Ya El próximo jueves Si Dios quiere Y nos permite Vamos a terminar Las preguntas Que tenemos aquí Y comenzando Con esta segunda parte De capítulo 13 Sobre el falso profeta Porque vamos a ver Cosas que están pasando En ese periodo Del futuro Y que son muy interesantes Y que nosotros tenemos Que entender Para no ser fácilmente Engañados Por los falsos profetas Pasos con esto Y veamos una vida Para el Señor Que sea agradable A Él Una vida de santidad Apartados del mal Y servir a Él En todo esto Muy bien Palabras de conclusión Mi niña Por favor Amén Pues les agradecemos A todos los que se conectaron Y se unieron A este Facebook Live A este YouTube Live Jorge Valdés Dios te bendiga Vemos que estás ahí viendo Dios te bendiga Jorge Valdés Oswaldo Chalacán Dios te bendiga también Oswaldo Chalacán Gloria a Dios Ok ¿Quién más está por ahí? No sé Hasta ahora ellos Seguro que hay otra gente ahí Pero bueno Que Dios los bendiga a todos A todos A todos Los bendecimos En el nombre del Señor Y entonces Con la ayuda del Señor Nos veremos entonces El próximo jueves El próximo jueves Si Dios quiere Hoy es Este Hoy es mayo 14 2020 Así que en 7 días más Sería cuál El 21 El 21 pues entonces Que Dios los bendiga Cristo está con ustedes Hasta la próxima Bendiciones Bendiciones Estamos En oración En oración Buscando el rostro del Señor Amén María Díaz Dios te bendiga María Díaz Que veo que también Estás viendo ahí Nos tiene bendiciones Bendiciones a usted también Gloria a Dios Que Dios los bendiga A la gente en YouTube Que Dios los bendiga A mi camarita Y que Dios los bendiga Aquí este A Facebook A la gente en Facebook Hasta luego Es para todos Les amamos en Cristo Bendiciones A ver Linda Diga bye Bye Este es mi mamá Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Listo que listo Toca el disco Ok muy bien Aquí vamos con Facebook También A concluir Que Dios los bendiga Cancelado Muy bien Y aquí nuestra camarita Vamos a terminar también Aquí en el ¡Gracias!